Y arriba las cervezas Y donde está la lluvia de la cerveza La gente que está tomando su cervecita Y arriba los vacinos Arriba los vacinos, feliz Que Dios te bendiga Para los novios Donde están los novios El caracol mío, ¿por qué te diste? Que Dios te bendiga Es un herido Carlinita mío, ¿por qué te diste? Y el caracol mío, ¿por qué te diste? Arriba los vacinos, feliz Que Dios te bendiga Carlinita mío, ¿por qué te diste? Dejar a mi corazón, feliz El puerto es un sitio aquí, y se ha llorado en el mar En el coche de hoy, hay vidas que me deje que así ¡Vamos a la misa! ¿Y dónde está la gente de la victoria? ¿Dónde son los victorianos? Y aquí, que ya chiquita, échala ¿Y dónde están las familias Chaldas? ¡Arriba las familias Chaldas! ¡Ahora es el marcito, es el marcito! ¡Hoy de campo es Calderón, y un chico en Perú! ¡Amosito mío, ¿por qué te fuiste? ¡Te saco de la casa de Lito! ¡Amosito mío, ¿por qué te fuiste? ¡Te cambió mi corazón triste! El puerto es un sitio aquí, y se ha llorado en el mar En el coche de hoy, hay vidas que me deje que así ¡Amosito mío, a los milagres de América! ¡Y arriba los vasitos! ¡Dónde están las chalas! ¡En la chelita, chela! ¡Eso! ¡Calderón, y ese calido! ¡Arturo, Janampa, Cotrina! ¡Y dónde están las familias, Janampa! ¡Jalampa, Janampa! ¡La baila chiste! Nunca te he olvidado, siempre te devolveré Por las momentas que pasan tú Tándome triste tú Tándome que más bien Solo es que más lindo es que Nunca te he olvidado, siempre te devolveré Por las momentas que pasan tú Tándome que te he olvidado, tanto que me acaso Solo queda el mismo respeto ¡Fantabueva, llora! ¡Fantabueva, llora! Y ahora, ¿qué había sido a paso? ¡Oye! ¡Ale a él! ¡Ale a la mentes! ¿Y dónde están los novios? Gustavo, Danisa, Danisa y Gustavo ¿Ah? Felicastro Y con todos los cariños también Segundos los班 Snake ¿Y dónde están los novios? Ponte Data me describía la momentura donde la paz al escenario al escenario al escenario para el equipo el equipo de la producción de Luchito del Perú estamos trabajando en la fuente y arriba y arriba las cervezas el equipo de Luchito del Perú después de la canción Santana de Tucci hoy con la gente de la Pauca al campo cuando nos besamos te llamo con el sal y cariño y viva los félix porque mi galón y son los que niñas y son los que niñas y si me mereces te llamo sin vida y miras yo de la Pauca y con la gente de la Pauca y con la gente de la Pauca yo de la Pauca Ya se lloraba, mi amor, todo el campo es calderón. Ahora, marítimo, a ver, ahora. Ahora. Y en fin, que son. Y arriba las cervezas. Arriba las cervezas. Arriba las cervezas. ¡Eso! Arriba Pauca el Tambo. ¿Dónde están las cervezas Pauca el Tambo? ¡La victoria! La victoria. La victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!